Escuchar en medio del silencio. Perder el oído, pero no el corazón, ni la capacidad de comunicarse. Dejar vagar la mirada y penetrar con ella los signos, los gestos, las palabras, las señas. Hundirla en los ojos del otro y escucharlo. Comunicarse con él de una forma diferente. ¿Qué es la sordera y por qué se produce? ¿Cuáles son las características de las personas que tienen limitaciones auditivas? ¿Cómo se comunican sin hablar? ¿Qué lenguaje emplean para hacerlo? ¿Cómo integrar a las personas con limitaciones auditivas en los procesos de formación y enseñanza? ¿Qué proyectos se desarrollan desde la academia para abrir espacios que les permitan integrarse a los procesos de formación superior? Acompáñennos el día de hoy para responder estas inquietudes y aprender un poco de la cultura de la comunidad sorda. Acompáñennos el día de hoy para responder estas inquietudes y aprender un poco de la cultura de la comunidad sorda. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestro programa de hoy hablaremos acerca de las personas con limitaciones auditivas y del proyecto Manos y Pensamiento de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, desde el programa de educación especial para la población sorda colombiana, que busca crear las condiciones necesarias para su inclusión en la vida académica y en la pluralidad de la comunidad universitaria. Y en nuestro segmento final y cómo es la historia hablaremos acerca de la Federación Nacional de Sordos, cuándo nació y cuáles son los proyectos en los que trabaja actualmente para que estas personas crezcan y se desarrollen en sociedad. Esperamos que disfruten de nuestro programa de hoy. Bienvenidos. Existen muchas formas de explicar el mundo de la sordera. La más conocida es la que está basada en el enfoque médico, que la define como la pérdida de la audición en comparación con el rango común de la mayoría de las personas. Dentro de esta forma de ver las sorderas se establecen categorías para determinar el grado o porcentaje de esta pérdida. Palabras como profunda, severa, moderada o pérdida parcial del oído son normalmente usadas para ilustrar cuánto se desvía la audición de una persona respecto al rango general. Otra posibilidad de comprender este mundo es a través de una aproximación socioantropológica, donde se le considera como una forma de ser de un grupo de personas que comparten una percepción del mundo con un énfasis en el sentido visual y kinestésico. Hay dos enfoques que hasta el momento se manejan y desde la visión médica se considera como una limitación por tener una disminución o una pérdida total de la audición. Pero si miramos el enfoque que se maneja actualmente, que es un enfoque socioantropológico, se considera que la sordera es una diferencia, que lo que presenta es una diferencia comunicativa, porque se tiene un uso específico de una lengua propia. Las causas de la sordera son muchas. La sordera puede ser genética, producida por una enfermedad sufrida durante el periodo de gestación, por la exposición prolongada a mucho ruido o por la aparición de infecciones persistentes del oído, entre otras. Las limitaciones auditivas van desde la pérdida total de este sentido hasta daños que disminuyen su capacidad. Puede ser profunda, severa, moderada. Las categorías desde el enfoque médico se establecen desde dos momentos. Uno, se puede clasificar desde leve, moderada, severa y profunda, y eso está estrechamente relacionado con el lugar de la lesión. Entonces hablamos, si la lesión está en oído externo y oído medio, estamos hablando de una pérdida severa, moderada, de tipo conductivo. Y si la lesión está en oído interno, estamos hablando de una pérdida que está catalogada como neurosensorial profunda. Las personas sordas se pueden comunicar en dos lenguas, dependiendo del grado de pérdida auditiva. Si tiene una pérdida auditiva de leve a moderada, esa persona se comunicará con lenguaje oral. Si la pérdida auditiva es severa o profunda, va a utilizar la lengua de señas colombiana. El origen de la lengua de señas de cada país, en este caso la lengua de señas colombiana, es la comunidad sorda. Es decir, la capacidad que tienen las personas para agruparse, para formar comunidad, en esos encuentros surge la lengua por la necesidad de interactuar. Las características fundamentales es que es una lengua visoespacial, visogestual, kinética. Evidentemente se realiza con las manos, utiliza el espacio como medio de conducción y la vía visual para su recepción. Yo soy sorda desde nacimiento, desde que nací. Es hereditaria, mi pérdida auditiva es hereditaria. Cuando mis padres se dieron cuenta, eso les causó un gran dolor y me empezaron a llevar a diferentes instituciones. Una de las instituciones donde estuve de bebé fue en el ICAN. Allí aprendí lengua de señas, pero en ese tiempo el proceso era doble. Es decir, me enseñaban lengua de señas y también me habilitaban para aprender a hablar por vía oral. Más o menos como a los dos años, empecé ya con la propuesta de lengua de señas, a desarrollar todas las habilidades motrices y así poco a poco, durante mi transcurso de educación, estuve todo el tiempo con la propuesta bilingüe. Yo soy sorda desde los seis años y medio. Ahí empecé a tener dificultades en la audición. Yo entré a esa edad a estudiar en un colegio con sordos. Yo no tenía manejo de lengua de señas. Yo todo el tiempo estuve en el enfoque verbotonal, porque poco a poco fui perdiendo la audición. Luego de que estuve en ese colegio, pues allí aprendí lengua de señas y fui desarrollando todas mis habilidades en lengua de señas. Mis padres no sabían que yo era sordo. Más o menos como a la edad de dos años, a mis padres les parecía muy raro que yo no hacía ningún tipo de juego vocal. Me llevaron al médico, me hicieron las pruebas y se dieron cuenta que yo era sordo. Entonces mis padres empezaron a buscar la institución o los colegios donde yo pudiera tener algún tipo de formación. La pérdida de la audición antes de los tres años determina la lengua que la persona va a adquirir. El lenguaje como facultad se concreta en la adquisición de la lengua. Si una persona pierde la audición antes de los tres años, obviamente adquirirá una lengua de carácter visogestual. Si no la pierde, pues adquirirá una lengua de carácter oral, como el español, según el contexto en el cual se encuentra inmerso. La mirada bilingüe y cultural comienza con la constitución de 1991, se concreta posteriormente con la ley 115 en la cual se reglamentan los proyectos de integración y hacia el año 95 los alineamientos curriculares van a recoger toda la propuesta de bilingüismo. No presentaría tanto dificultades dentro de los procesos de educación en secundaria, sino más bien algunos factores que influyen en la educación. Tal es como el mismo hecho de que sea un nuevo paradigma. Esto significa que trabajamos aún con poblaciones que han tenido unos procesos educativos diferentes y por lo tanto debemos reconstruir o reorientar un poco ese trabajo en esta perspectiva. Hasta ahora hemos aprendido un poco acerca de las limitaciones auditivas. Ahora conozcamos el proyecto Manos y Pensamiento de la Universidad Pedagógica Nacional, en el que viene trabajando desde comienzos del 2003 y que pretende crear las condiciones necesarias para que las personas sordas puedan convertirse en maestros de su propia comunidad y ser incluidas en la vida académica de esta alma mater. Bueno, las circunstancias que dieron origen al proyecto son distintas y diversas. Pienso que en principio considerar que muchas personas sordas han terminado su bachillerato y obviamente empiezan a pedir, a solicitar a las universidades su ingreso para estudio. Entonces esa es una circunstancia muy importante. Porque es como todo este esfuerzo que ha hecho la educación primaria y que se ha hecho en la educación secundaria pues hace que en este momento al graduar sordos, los sordos tengan posibilidades de acceso a la educación superior. A ver, el objetivo general del proyecto es formar maestros sordos para las comunidades sordas. Creo que se apoya en principios fundamentales como el derecho que tienen a la educación, el derecho de todo ser humano a progresar, a participar socialmente, a desarrollarse humanamente. Entonces allí como que eso es de tener en cuenta porque es lo que persigue la inclusión de las personas sordas en la universidad. Que ellos sean sujetos que puedan desarrollarse en tantos seres sociales, pero también sujetos que tienen la opción de estudiar y de formarse en las diferentes disciplinas. Ya llevamos a mi medio, en este momento están en proceso de inscripción para nuevos aspirantes. De tal suerte que iniciamos con seis, hoy tenemos treinta y han solicitado inscripción 17 personas. El proyecto Manos y Pensamiento se divide en tres subproyectos. El primero que busca la inclusión de personas sordas a la vida universitaria. Otro que trabaja en la formación de intérpretes. Y un tercero que se centra en la formación de maestros desde una perspectiva bilingüe para atender la comunidad sorda. Es una experiencia, yo siento, es una experiencia muy rica. Yo siento que antes estaba en una caja, como oscura. Ahí no podía ver nada, no podía saber del mundo. Yo sé que abrirse a ese mundo era muy difícil. Parece que como que yo hubiera encontrado una linterna y eso empezó a alumbrar mi vida. Y yo empecé a buscar esa luz, esa luz, y esa luz fue encontrar esto positivo. Entrar aquí a la universidad. Lo más positivo que encontré fue la integración con los oyentes. Podernos comunicar, poder que ellos aprendan señas. Y después yo poderme sentir muy feliz de mi comunidad sorda. Esto me gusta mucho, es lo más positivo que he encontrado. El proceso de inclusión de personas sordas a la universidad ha requerido que desarrollemos una serie de ajustes y adaptaciones en varios aspectos, por ejemplo, en los aspectos administrativos, en los aspectos académicos y en los aspectos relacionados con bienestar. En los aspectos académicos, por ejemplo, hemos realizado una serie de ajustes a la estructura curricular, tratando de flexibilizarla para condicionarla a las necesidades y a las particularidades de las personas sordas. Por ejemplo, hemos tenido que hacer unos ajustes. Los estudiantes deben presentar unas pruebas que son distintas a las que presentan las personas oyentes. Ellos deben presentar tres pruebas básicas, una sobre lengua de señas colombiana, otra sobre castellano como segunda lengua, y se le hace una entrevista, en la cual miramos la proficiencia que tienen ellos en el manejo de la segunda lengua y en el manejo de su lengua propia. Todas las personas que quieran vincularse a la universidad a estudiar para ser maestros, las personas sordas, tendrían que matricularse en el semestre cero. Si aprueban el semestre cero, podrían escoger una de las licenciaturas que la universidad tiene y pasar a primer semestre a la licenciatura a la cual ellos hayan escogido. Durante todo el tiempo van a tomar unas materias o unos espacios académicos en conjunto. Una vez que supe esto, realmente tuve que empezarme a informar lo que era este tipo de estudiantes, lo que era tener estas limitaciones, y así es que he buscado la posibilidad de toda la información que tiene que ver con este tema poder asistir a ellas. Como por ejemplo, estuve en un seminario de alguna persona que vino de Europa, no recuerdo en este momento el país, y me sirvió bastante. Hemos hecho charlas con las intérpretes sobre este tipo de estudiantes, y además también con los mismos estudiantes hemos hecho algunas conversaciones que nos posibiliten entrar a colaborarles, pero tratarlos a ellos como personas realmente normales. El objetivo de su proyecto es formar intérpretes en el contexto pedagógico, donde el intérprete pasa de ser un agente pasivo a convertirse en un agente activo que debe trabajar en articulación con el maestro para desarrollar un mejor proceso educativo en el muchacho sordo. Las acciones que se han desarrollado son la parte de recopilación y sistematización de la experiencia que tiene la universidad. Otra acción desarrollada es la formación de intérpretes en el contexto pedagógico con los jóvenes o docentes en formación del programa del pregrado de educación especial. Eso generó un diplomado interno donde se trabajó la parte de formación de intérpretes en contexto pedagógico. Con base en esto surge toda la formación de intérpretes en contexto pedagógico y esto es algo nuevo a nivel pedagógico. Entonces, todo este proceso está hasta ahora en construcción y consolidación. Otra dificultad que surge es que el intérprete debe manejar dos lenguas, las cuales tienen una sintaxis y un manejo pragmático diferentes. Un elemento fundamental es ese, tener en cuenta la cultura de la persona sorda, saber quién es el sordo. Otro elemento que me parece básico es que el conocimiento y el dominio de las dos lenguas por parte del maestro que se forma de la lengua de señas y del castellano lecto-escrito, desde toda la perspectiva bilingüe, es también muy importante, ya que el trabajo pedagógico implica esta visión de las dos lenguas. Un tercer elemento fundamental, digamos como tercer y cuarto elementos fundamentales a tener en cuenta, son los aspectos éticos implicados en la visión, digamos en el respeto del plurilingüismo y del multiculturalismo. Tenemos que comprender que como universidad nos abrimos a los múltiples lenguajes y nos abrimos a las múltiples formas de significación de la cultura. Esto implica entonces que el proceso va creciendo, los sordos van estando en todas las carreras, actualmente pues están en cinco de los programas y la idea es que estén en todos los programas, en todos los semestres, que no solamente nos abramos a trabajar con las personas sordas, sino también con otras comunidades. Pero en relación con las personas sordas es que el diplomado, del cual se ha hablado anteriormente, el diplomado se extienda hacia una formación en términos, por ejemplo, de una licenciatura o de un proceso de especialización hacia la formación de docentes hacia esto, que se convierta en uno de los programas. Es un balance favorable. Creo que nos está diciendo que vale la pena apostarle a este proyecto. Es un balance significativo por cuanto hemos visto, primero que los estudiantes sordos tienen capacidades, que son sujetos de potencialidades, que son sujetos que si logramos nosotros fortalecer su lengua de señas, fortalecer su español, fortalecer los procesos de seguimiento, de orientación vocacional, de seguimiento en las carreras, de tenerles sus intérpretes y demás, son estudiantes que se adaptan y que la universidad también se puede adaptar a las condiciones de las personas con necesidades. Para mí, un balance fundamental es definitivamente considerar que la universidad pedagógica es un modelo de inclusión, que es un modelo para el país de cómo conviven en una manzana, porque, claro, bueno, ya se está expandiendo, hay proyectos hermosos, pero en este momento el cómo la universidad pedagógica al dar acogida a estos sordos, pero también acoge otro tipo de poblaciones, entonces tenemos poblaciones con otro tipo de necesidades especiales. ¿Y cómo podemos convivir? Escucho con mis ojos, hablo con mis manos y al igual que tú, siento mi corazón. El programa institucional Manos y Pensamiento ha permitido hasta el momento la inclusión, desarrollo y participación de las personas con limitación auditiva dentro de la comunidad estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Es además una excelente oportunidad para la formación de intérpretes y docentes bilingües que más adelante con su experiencia pueden participar fuera de la comunidad académica en los procesos de educación para las personas sordas. Ahora pasemos a nuestro segmento final y cómo es la historia, donde hablaremos acerca de FENASCOL, la organización que agrupa a las personas con limitaciones auditivas en nuestro país. FENASCOL FENASCOL tenía una forma aislada cada uno y pensaron que era mejor asociarse y formar la Federación Nacional de Sordos para ser mucho más fuertes. Su principal objetivo es defender los derechos de las personas sordas. Anteriormente, las personas sordas no podían ingresar a la educación, servicios de interpretación, a oportunidades laborales. Durante mucho tiempo las personas sordas han sido discriminadas. Entonces, FENASCOL ha empezado a exigir esos derechos que tienen las personas sordas igual que cualquier persona ciudadana y persona colombiana. Hace unos dos años empezamos a enseñar también y capacitar a las personas sordas sobre derechos humanos y el objetivo es que las personas sordas puedan aprender qué significa democracia y que puedan participar como ciudadanos. Se aceptó la lengua de señas con el idioma de las personas sordas y se han ampliado los servicios de interpretación. Poco a poco ha crecido este servicio y ahora las personas sordas pueden ingresar al bachillerato e incluso también a la universidad porque el problema antes era que llegaba una persona a la secundaria se sentaba en el salón de clases y lo que el profesor decía no lo entendía toda esa información se perdía. En 1996 se aprobó la ley 324 en la que se obligaba y se exigía que se incluyeran las diferentes instituciones educativas de lengua de señas y en ese año a partir de ahí empezaron las personas sordas a integrarse mejor en los colegios de secundaria y primaria. Más o menos mil personas sordas ahorita están integradas en el bachillerato y también han ingresado han podido ingresar a la universidad diferentes universidades en Bogotá como la universidad pedagógica la universidad nacional la universidad distrital y poco a poco se ha ido aceptando esta integración. El día de hoy tuvimos la posibilidad de aprender un poco más acerca de la sordera y de las personas que tienen esta limitación también los llevamos a conocer el proyecto manos y pensamiento una propuesta institucional de la universidad pedagógica nacional que busca la inclusión de estas personas con limitación también de la formación de intérpretes y docentes bilingües que a la vez puedan atender a la comunidad sorda gracias por acompañarnos esperamos encontrarnos la próxima para seguir conociendo más historias con futuro hasta entonces de la universidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.